El cordobesismo volvió a mostrar el pasado domingo su cara más solidaria. Aprovechando que el campo estaba lleno, la peña Cordobamanía recogió más de 2.500 kilos de alimentos para la Asociación Cordobesa Amigos de los Niños y Niñas Saharauis. Por el están que los cordomaniáticos montaron frente a las taquillas, se dejaron ver personalidades del cordobesismo, así como un nutrido grupo de representantes de la política local para aportar su granito de arena en solidaridad con la causa saharaui. Una iniciativa que lleva ya 16 años consecutivos llevando alimentos no perecederos a los campamentos de refugiados. Apelamos siempre a la solidaridad que ha demostrado el cordobesismo, año tras año, llegando a alcanzar 3, 4, incluso 5 toneladas de alimentos, que pueden ser insuficientes quizá para alimentarse estos niños en el Sahara, pero ha sido un aporte importante y lo que demuestra que el cordobesismo en ellos vive una solidaridad, está viva, y nos acaban demostrando años, año tras año. Por otro lado, en la previa del encuentro se rindió un homenaje a los cinco cordobesistas que quedaron atrapados en la AP6 cuando volvían de ver a su equipo en el Molinón. Y es que para el club son un claro ejemplo de esa valentía a la capela en la campaña de abonos para la segunda vuelta. Gracias.